Nos encontramos en la calle Espinosa y estamos registrando imágenes que este poste de alumbrado se encuentra en toda la calle y es un peligro ya que transitan vehículos menores, camiones de carga pesada y cualquier cosa podría pasar. Este poste aún no ha sido reubicado y es un peligro, vale la redundancia, en esta zona como es la calle Espinosa. Estos postes son un peligro, están ubicados en plena calle. Sí, pues, mira, bueno, no sé, así está. ¿Al inicio también vemos? Sí. Al inicio vemos. Ah, pero el de acá no sé, el de acá mira, cómo lo han dejado ahí. Por esta calle pasan vehículos menores también, vehículos de carga pesada. Claro, también pasan pesas, los otros y todo, y vaya bien el asistente en cualquier momento acá. ¿Cualquier cosa podría pasar? Sí. Sí, sí, tiene razón. Ya, usted tiene su familiar en esta calle. Sí, sí, no. Entonces yo vengo a verlo así, de los pasos, de los presos menores, comparación, pero está mal eso, pues, tienen que, claro, está bien. ¿Tienen que reubicarlo? Claro, tienen que reubicarlo, que me viene más adentro, o que los pasajen de ahí, porque está mal. ¿Cuál sería su exhortación a las autoridades? No, no, pedirle que me den solución de una vez, porque antes que vaya a pasar. Son postes de energía, porque vemos ahí que estoy cableado. Acá en la vuelta, en la calle, sobre ese cruce que hay, había varios accidentes ahí, ahí no ponen rampemoya. ¿Qué tan pierda las autoridades que ponen rampemoya? No lo ponen. No hay respuesta de las autoridades. Acá en la vuelta, ¿visto? Justo en el cruce, en otras calles. Es un peligro, es un punto crítico. Ya había varios accidentes, pero no lo hacen. Ya en peligro es que lo hagan, pero pueden romperme, pero van a los dos lados, y no lo hacen. Muy bien. Seguimos en Cartario, precisamente nos encontramos en la calle Espinosa, y estamos registrando imágenes de los postes de alumbrado público que se encuentran en plena calle, y esto es un peligro, ya que transitan vehículos menores, también vehículos de carga pesada, y cualquier cosa podría pasar. Ya estos postes llevan mucho tiempo y aún no son reubicados. Seguimos en la calle Espinosa, precisamente con los vecinos quienes están preocupados por estos postes que ya llevan mucho tiempo y son un peligro para la libre transitabilidad vehicular y peatonal. ¿Cómo están, amiga? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que acabamos de mencionar? Pues que sí deberían de quitarlos o reubicarlos o simplemente dejar de que pueda ocasionar un tipo de accidentes y ocasione disturbios acá y empiece como que, más que todo provoca accidentes porque se daña acá tanto a la calle como a la propia casa. ¿Cuánto tiempo ya que no son reubicados? ¿Disculpe? ¿Cuánto tiempo llevan los postes? Años exactos no le daría a entender bien, pero mucho tiempo, sí, bastante ya. Así es. ¿Ha habido algún pedido de los vecinos a la autoridad para que puedan ser reubicados? Conscientemente, la verdad, no sé, pero me imagino que las viviendas que están alrededor de esos postes, me imagino que sí, han sentido la incomodidad, pero... ¿No ha habido respuesta? No ha habido respuesta. Así es. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar, amiga? Pues que nos ayude. ¿Qué es lo que falta más hacer en esta calle? Que noten las diferencias que necesitan las calles, las... como los de los postes, ¿no? Muy bien. Quieren. Muy bien. ¡Gracias!